Música 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 Te sujetan sugestiones Piensas demasiado en el significado De esas emociones, señoras, señores Entre flores, con temor a sensaciones Alcaloides, tu madre y sus bendiciones Amor puro del toroide Visiones son mentales, lo tengo más que claro Pero tú no hables y nunca has probado Pánico, hábitos alcohólicos Aborrecí en serio, pero ahora quedo Atónito, parece que con él No sé, ya no recuerdo, aprendo del Momento presente, pasado Ya lo interpreté con versos Con mi yo interno, desde que tengo Buso tiempo, resérvate Tus comentarios sin respeto Tengo un flow pesado, pero soy ligero También crecí en la quieto, si todos fuimos Cabro, todo tenía talento Algunos despertamos, no voy a paso Lento, escribiendo disparos Me dan risa los más malos, no conocen Nada de mí ni mi hermano, demasiado Saludos y muy pocos humanos No estamos intimidados, no acompaña Desde el cielo nuestro amigo más cercano Tu estrella siempre brillará mi guacho Lo único que espero es luego de nuevo Darte un abrazo, te juro mientras tanto Daré yo lo máximo al hip hop como tú a tu trabajo La vida es tan corta, aprovecha la hora Lo he escrito tantas veces este mes Proda, aquí no es quien es Aquí es quien parece, siendo joven Me nutro de experiencias mayores Conocimiento cósmico, si supieras Quien es de mi árbol, quien es lógico Todo tiene un propósito cuando escribo Canciones, solo observa mis ojos Pronto aprendo a amar el caos y acepto El morbo, rapeando y dos sordos Cargando en mis hombros el comienzo de algo grande Amarte, aunque al final Todos seremos polvo constante Y ver materia que se expande Hasta esta tierra algún día morirá Los temores que la humanidad encierra También se irán a otro sitio, otra esfera Solamente de paz, hasta entonces habrá guerra Solo ese equilibrio de la dualidad Por algo permaneces en esta realidad No desconozco mis defectos Pero una virtud Es que no me importen ellos Frente a la sociedad No importa más contigo No es valorable cifra, es el peso del contenido Aunque para muchos solamente es ruido No recuperas personas con billetes cochinos Escojo camino para ir donde no vean los bolsillos Es sencillo y comparte Eso dará brillo, es tiempo de dejar el nido Lo dedico a mis padres Guarden los instantes Más que cajas de oro Me incorporo al territorio Incorporio ¡Suscríbete! 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 No adornos navideños, eso es comercial, realidad, sociedad, los cuerpos solo quieren paz Existencias diferentes, interior subconsciente, conecta frecuente, consello del puente Tercero posegado, piñal atrofiado por estupefacientes Ensuciado astral, espacio gasto, tiempo anal, transparente en panel, irreal El verdadero carpetía en mal ser y estar El verdadero ser y estar El verdadero ser y estar Somos luz, condición genética oscura, asume locura hermética, tropetas, violines, letran cypher, sientes inter sin censura Callado ganando el billullo de un trabajo no tuyo, no digo que esté mal, solo que así no fluyo Yo busco seanuro, aventuras y experiencias que llenen mi alma y me lleven de vuelta donde nada nos falta Tras de antes, ahora seas constante, tu labora una galaxia significante, pensamiento maleante, pensamiento matones Eso no es de grandes Seguiremos igual Escribiendo sobre bases lo que sentimos real Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.